¿Eres tú por los ancestros? ¿Cuántos pasados? Ok. ¿Cómo? Recoge todo de esta mujer. Te marcha para siempre esta mujer en nombre de Jesús con tu reino. Ok, fuera de ahí. Te llevas a enfermedad, te vas todo a esta mujer. En nombre de Jesús, fuera de ahí. Me borro, hermano. Fuera. Ya Jesús pagó por esta hija de Dios. Que se llevó todas las maldiciones de los antepasados. Fuera de ahí. En nombre de Jesús para siempre. Todos los demás antepasados se van a esta mujer. Ya Jesús pagó todas las maldiciones. Esta mujer es culpable de los pecados ya. ¿Está claro? ¿Está claro o si no está claro? ¿Está claro? ¿Quién eres tú del antepasado, correcto? Ok. Ok. ¿Ya te estás yendo? ¿Te estás yendo ya? Déjame en paz. Ok. ¿Qué no entiendes? Jesucristo, en la que te voy a recordar lo que sabes tú perfectamente. Jesús, el Hijo de Dios, vino acá en carne y fue a la cruz del Calvario. Él se hizo hombre aquí. Y él pagó. Él fue crucificado. Fue muerto en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada. Y con ese acto de amor, de misericordia a Jesucristo, pagó por los pecados de esta mujer, de la humanidad. Incluyó las maldiciones. Porque Cristo está maldito que colgada de un madero. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo maldición. Para que toda la maldición la llevara en la cruz del Calvario, en su cuerpo. Una pregunta ahora. ¿Jesús pagó o no pagó? ¿Jesús pagó o no pagó? Estamos detrás de Jehová, Dios. ¿Jesús pagó o no pagó? Sí. Así es. ¿Y ya sabes lo que vas a hacer tú ahora? Pagó. Correcto. ¿Y tú sabes lo que vas a hacer tú ahora? Yo le pago un precio muy grande. Muy grande. Así es. Así es. Pago un precio muy grande. ¿Y tú sabes lo que significa eso, no? Esta mujer es libre ahora, ¿ok? Para siempre. En el nombre de Jesucristo. Vete ya para siempre. No. No. ¿No qué? No. ¿Quién eres? No. Dios mío. ¿Quién eres tú? No. 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 Tienen que sucuparla. Tienen que sucuparla. Sí. Así es. Recógelas. Sí. Recógelas. No. Me quiero. No. Esto... No. No.